Queridos jurados, queremos confirmarles que el lunes que viene no es el arranque del programa. Igual nosotros ya sabemos que el primero es programa especial, que no va el jurado, que no van los participantes, como todos los días al martes. La apertura, la apertura que baila Paula Chávez, baila Florvinia, baila Pampita, también bailan todas. Y bueno, algunas sorpresas, hay un artista, Plástica, también hay varias cosas que van a ver ahí. A lo que mucha bola no le digo. Moria tiró un ok, un emoji. No sé si puedo contar todo esto, pero... Y no pusieron la fecha. Gracias, dice Poli, ¿no sabés cuándo será? Y nos pusieron una fecha. Pampita puso un emoji también. La fecha que nos dieron es el 4 de septiembre. 4 de septiembre. 4 de septiembre. El otro, o sea, una semana más. Me gusta. Ah, me han dicho mediados. Yo no me la jugaría por el 4 de septiembre. Pero bueno, si dicen 4... ¿Por qué la demora? ¿Qué se sabe? Por la escenografía. El estudio está terminado. Ah, bien. El estudio está terminado. Están con algunos temas de luces, me dijeron. Y algunas cosas, por ejemplo, muchas de las pantallas que se usan en Showmatch son de proveedores que para qué las usaron antes de llegar al estudio, para los búnker de las elecciones. Porque sus pantallas se alquilan para casamiento, para lo que sea. Sí, para lo que sea después de la selección. Bueno, no, no. Las paso, atrasaron un poco la llegada de las pantallas hasta Martínez. Ok. El estudio, además, Tinelli alquiló las paredes. Se armó de cero. Claro. O sea, la pantalla que va en el piso. Como hace siempre. Todo, claro. Como se hace cuando cambias de estudio. Digo que esa pantalla marea un poco al bailar, ¿eh? Qué complicada esa pantallita en el suelo. Sí, muchos participantes pedían que... Hay que hacer el post. Sí, muchos se puteaban por eso. Sí, porque marea. Porque se enganchaban, patinaban. No, aparte por los giros y todo eso, la concentración se va con el LED ahí abajo de tus pies. Es complicado. Bueno, para tener una excusa. Bueno. Y además, el dólar, creo que con algunos proveedores que vienen con cosas de afuera, va a complicar. Acá mandaron un mensaje. No, no, pero la fecha es ya. Cuatro, ya. Pero a Marcelo le gusta el número cuatro, porque Marcelo siempre dice, ¿no? El tema de cada... ¿Habrá llamado a Piti? No. Para ver qué significa el cuatro. Te pregunto, porque no sé. Hay que ver si el cuatro está bueno para arrancar. ¿Habrá llamado a Piti? ¿Habrá llamado a Piti? ¿Habrá llamado a Piti? ¿Habrá llamado a Piti?